bueno hola gente yo soy cibernet vamos a hacer este unboxing el primer unboxing que tiene algo que ver con wii u que es el juego zombie lo compre en gamers una tienda que esta muy cerca de mi casa y bueno aquí está el juego zombie completamente nuevo en su papel y bueno no puedo creer que me haya salido tan barato estaba en 700 pesos estaba en super oferta todos los juegos de wii u los encontré en 700 pesos y pues la verdad no puedo creerlo bueno vamos a ver un poco de qué es lo que tiene la caja bueno mejor hay que abrirlo porque no sé no se llega a ver bien por el reflejo del papel protector ahí está utilizo el stylus del nintendo 3ds no quiero que se maltrate mucho porque la caja no quiero que esté sucio de más cosas no tengo el vivo en este momento así es compré un juego sin tener la consola la razón es que como dije estaban muy barato y pues me dijeron que era una promoción que iba a durar muy poco tiempo y bueno aquí está son vio desarrollado por ubisoft y con nintendo network que es el sistema online y aquí tenemos esto bueno nos dice hay que enfrentar con los infectados modo cooperativo y demás cosas perdón este modo multijugador y bueno vamos a abrir la caja aquí vemos el libro de instrucciones y el disco que se siente muy diferente se siente muy muy suave yo no tengo blu-ray no sé si los juegos si los discos de blu-ray así sean de suaves de lisos pero la verdad está muy pulido está está muy bien pulido está súper brilloso nuevo ni un rayo ni nada o sea yo sé que así se tienen que ver pero está en serio muy muy liso está súper pulido y bueno hay que ponerlo con calma perdón con cuidado para que no se rayen y bueno vamos a ver un poco de lo que contiene el folleto de instrucciones el símbolo de reciclado que está muy bien por parte de que parece que ya todos los juegos ya van a venir así a controles y demás cosas bueno este vamos a guardarlo o bueno vamos a revisar un poco más el manual vemos aquí sobre el escáner el gamepad y el mouse el perdón wii pro controller al igual que podemos ver que que se puede jugar con muy removin mucho no necesariamente un motion controller plus y publicidad de asesina script 3 para wii bueno ahora sí ya es momento de guardar el folleto de instrucciones y bueno eso vendría siendo todo muchas gracias por ver este vídeo yo soy cibernet suscríbete aquí arriba o aquí abajo cuando están cambiando mucho el modelo de youtube bueno donde sea pero por favor suscríbete dale like comenta eso es todo yo soy cibernet y espero poder subir vídeos de wii cuando tengan muy pronto bueno eso es todo bye